Tras recorrer por semanas diferentes departamentos del país, Nicaragua International Jazz Festival concluyó sus presentaciones en el Puerto Salvador Allende con la presentación de cuatro grupos musicales. El festival de jazz tiene una sección que es educativa, tiene clínicas gratuitas del nivel medio al superior, o sea, clases magistrales para los músicos locales. El festival tiene primero el fin de refinar el gusto musical de las personas y también la parte educativa que es la de los talleres. Un total de 40 grupos musicales se presentaron en departamentos como León, Chinandega, Granada, entre otros, durante esta 16ª edición de este festival de jazz. Las bandas que hoy van a ver han salido a través de estos 16 años del festival y de la Escuela Gandarva Jazz, del maestro Ramay Jazz, por supuesto, y cada uno, tres de estas bandas que hoy ustedes van a ver, están interpretando sus propias canciones, su propia autoría. Por ejemplo, Chinandega Jazz, que es de Matagalpa, ellos tienen su propio repertorio, ellos son los creadores, al igual que el maestro Ramay Das. El jazz es un género estilo musical que surge de la mezcla de diferentes melodías y ritmo afro-norteamericanos, considerado como un estilo musical muy popular. Sinai Espinosa, TV Noticias.